Visita número 72 de la sexta gira Yo Soñé Lo Hicimos Realidad. Nos encontramos en la inspección del Tobia, municipio de Nimaima, una de las inspecciones o sectores turísticos que más atrae la atención de nacionales y extraños. Más de 80 mil personas visitan este sector en donde el deporte y el turismo de aventura son lo tradicional, lo característico. Estamos con su alcalde, con Danilo Rocha, quien ha impulsado el turismo de manera predilecta. Nimaima, tierra de gigantes, es su marca territorial en donde impulsa no solamente el turismo, sino también todos los sitios de interés cultural, la música, diferentes líneas de trabajo que él ha querido tener para impulsar el desarrollo y la competitividad de su municipio. Estamos en este punto de información en donde desde hoy empezamos a mostrarle a esos nacionales y extranjeros las maravillas que tiene este corredor. Una inversión de 90 millones de pesos que se suman a 25 puntos de información adicionales que tenemos ya a lo largo y ancho del departamento. Danilo, bienvenido. Bienvenido, gobernador. Yo soñé con mejores destinos turísticos en nuestra región y hoy queremos agradecerle a usted, gobernador, a todo su equipo, por todas estas importantes inversiones en materia de turismo. Hoy nos encontramos en el punto de información turística, un escenario que sin duda será de vital importancia para nuestros operadores y para nuestros turistas. También podemos contar que tenemos el curso de bilingüismo andando, buscando formar a más de 50 empresarios y guías para que puedan atender a todos los extranjeros. También podemos mencionar el mejoramiento de fachadas en toda la inspección de Tobias, lo que permite dar un aire de frescura, de renovación a todas las personas que nos visitan. Mil gracias, gobernador. Soñamos un destino turístico de calidad que estamos consiguiendo. Una inversión de 160 millones de pesos. Intervinimos 86 fachadas. Estamos entregando un renovado Tobias y también se unen a muy buenas noticias frente a la vía de ingreso entre la María y Tobias, que va a mejorar las condiciones también del turismo que tiene este corredor. Y lo hicimos realidad. En el departamento de Cundinamarca hemos invertido 1.540 millones de pesos en la construcción de puntos de información. 24 municipios beneficiados.